buenas buenas gente linda cómo están todo bien mi nombre es gonzalo sosa estamos aquí un día más en super soldier z en un vídeo review más esta vez hablando de goku super saiyan 4 o sea goku super saiyan 4 y como siempre la descripción del vídeo de hoy redes sociales el disco oficial de juego códigos el link de escala del juego y también por favor si no mucha molestia darle un buen like suscríbete campanita para la opción toda recuerda que subió diario de este de otros juegos también de juego que esté pre registrado de juego que los suscriptores siempre que no tengan bloqueo de p o bloqueo de área y sean gratis verdad bien dentro de poquito vamos a traer un juego nuevo también bueno en realidad 21 de bridge como éste pero de bridge en 3d va a ser y el otro va a ser un mm rpg atlántica online así que estén preparados así por si quieren unirse y jugar conmigo no cualquier duda sugerencia comentario todo más que bienvenido y te voy a intentar contestar cuanto antes siempre y cuando yo no esté grabando verdad así que bueno vamos a empezar hablando del goku super saiyan 4 veamos primero que nada quiero aclarar algo él está ley de 180 porque está en la carin tower y en la carin tower se auto nivelean según el mínimo nivel de personaje que tú tengas en tu formación principal que en mi caso es 180 verdad bien por eso también no tenemos todas las habilidades al máximo del máximo es nivel 3 bien hasta ahí todo bien en que lo calificamos desde tier de hasta ese más lo calificamos en en ese es un buen personaje no es lo mejor que hay pero es un muy buen personaje así que si ese bien vamos a seguir vamos a ver acá qué tipo de este tipo e inteligencia es bueno contra los tipos de will o sea que significa voluntad si no me equivoco verdad a lo mismo tiempo los de will son buenos contra ellos no bien contra los demás por ejemplo por darte un ejemplo déjame ver por aquí contra este por ejemplo es nulo como que no le hace más daño pero tampoco que éste esto elemento por ejemplo le haga más daño no bien hasta ahí todo bien ahora qué clase es es clase bruto bien porque es importante aprenderse estas cosas de acá porque si nosotros vamos a triar verdad así no es abrirlo time travel a veces acá hay bufos que nos piden por ejemplo que nos dice que si tú tienes un bruto te da 20 por ciento de ataque si tú tienes no sé dos tipos de inteligencia no se te da 50% no sé más de hp yo que sé por darte un ejemplo no entonces si es bueno intentar aprender el tema de esto de las clases y todo eso verdad bien yo traje un vídeo tutorial explicando cada uno de estos si quieren ir a verlo bueno está más que invitado no bien vamos a seguir con el personaje el tema de las gemas a mí me gusta siempre miti miti actualmente yo sólo le puedo poner una pero le pondría tipo una ya sea de ataque o haste que se pido y la otra tipo que sea tipo defensivo no en que me baso en eso bueno acá en el estatus por ejemplo este dedo que para mí tipo defensivo después acá por ejemplo diría por una que tenga en esta estadística acá acá por ejemplo no sé crítico ataque algo así ahora bien tipo el tema de las habilidades acá yo te recomiendo ir a google o el traductor de google ver bien qué es lo que hace cada habilidad y si a ti te convence o no verdad dependiendo del guerrero porque por ejemplo si es un guerrero defensivo tú vas a buscar habilidades defensivas verdad así que intenta basarte siempre en eso más o menos verdad más o menos yo creo que eso sería todo por el tema de las gemas vamos al tema de las habilidades estas dos las tengo al máximo el nivel 3 si está donde tengo level 2 estas son activas y estado son pasivas esta es la habilidad normal y esta es la habilidad definitiva ok vamos la habilidad normal prima smash bien dice que ataque el enemigo en el enemigo con que tenga el mayor ataque de la línea atrás de las dos líneas traseras traseras del enemigo verdad no la afrontar la primera línea no las dos de atrás bueno el que tenga más ataques bien provocando un daño equivalente a 363.7 por ciento de ataque con 31.2 por ciento de chance de estudiar al objetivo en dos turnos muy buena habilidad me encanta vamos a la definitiva ataque el enemigo que tenga el hp más bajo en porcentaje estamos hablando del enemigo ok provocando un daño equivalente a 600.1 por ciento de ataque si el objetivo al que nosotros atacamos en el hp tiene 36 por ciento o menos dice que lo ejecutamos inmediatamente esto se basa en el hp del enemigo verdad recuerden 36 por ciento o menos y entonces vuelve a tirar su habilidad otra vez y dice que la ejecución ignora la defensa y en dos de bufos son removidos de sí mismos o sea que sin este personaje tenía dos de bufos son removidos bien vamos a la otra habilidad que está en level 2 no están al máximo son pasivas no incrementa el ataque en un 12 por ciento después de castigar el dragón crash que es de ser la alguna de estas habilidades a ver bueno no sé acá dice dragón crash bien a veces está más traducido esto no bien qué es lo que hace a ver dice que entra como un estado de inmunidad al control por dos turnos dice que si el enemigo murió con el dragón crash no puede ser revivido más que rota que está estabilidad bien no lo digo ese más porque hay mejores pero ese seguro este personaje por eso yo lo recomiendo si ustedes lo quieren poner su formación lo veo perfecto bueno incrementa el crítico en un 20.9 por ciento y el que da más y la reducción de equidad más en un 13.3 por ciento aguanta más perfecto cuando dice que el dragón fish impacta al fish el puño y dragón el dragón impacta al objetivo y lo mata dice que hay un 100% de chance de volver a castigar la habilidad en un 35 con un 35 por ciento de menos de daño del que hacía antes verdad está muy bueno el personaje yo lo recomiendo si lo quiero utilizar no hay problema utiliza el gol para mí es grado s y actualmente mi servidor está como número 2 verdad en el ranking perfecto vamos a ver si podemos verlo en acción en donde era en friends busquemos alguno que no sea como se dice muy propio tampoco nada que sea abajo si está bien no lo veo mal vamos a hacer como siempre un tanque que no no sea de mi formación o sea que no guanyotea todo el resto como como este sean en mano y que aguante los daños reciba los críticos y vamos a buscar el personaje a ver acá está esperemos que no los turnen y que tiene su habilidad por lo menos para verla no perfecto esperemos que realmente tiene la habilidad porque se está muriendo muy fácil si no busco a alguien más proyecta no alguien que pegue más digo alguien que aguante más perdón hay para que no la vamos a poder ver esa es la habilidad normal por cierto no bueno esperemos ahí va la habilidad la definitiva si nosotros matamos el objetivo volvemos a tirar la habilidad verdad eso es y esa sería la definitiva de él bien voy a corregir la la formación no me quiero olvidar no sé que me ataque mientras yo justo grabé un vídeo verdad serían tremendas ratas pero no no dudarían que lo hagan la verdad bueno acá la guardamos esta es una forma de que ustedes puedan cambiar la formación no tiene por qué ser en historia no que mucha gente pensará que sólo se cambia en historia no la puedes cambiar ahí también bien gente yo creo que esto fue todo por hoy como siempre la descripción del vídeo dejo mis redes sociales el disco oficial del juego códigos y bueno el link de descarga el juego códigos redes sociales ok más o menos sería todo y bueno cualquier duda sugerencia comentario si tú me quieres pedir un personaje que no hayamos traído del canal y que yo no tenga reclutado bueno lo traeremos al otro día cuando me lo pidas si quieres un saludo en un próximo vídeo también me lo dice en la caja comentario youtube y en el próximo vídeo yo te voy a mandar un saludo y bueno también si no mucha molestia por favor dale un buen like suscríbete campanita colección todo recuerda que subo vídeos diarios de este de otros juegos también de juego yo te espero registrado de juegos nuevos de pc etcétera o de juego que nos pidan los suscriptores de canal también siempre que no tengan bloqueo de pbro que área y que no tengan bueno restricción de área y que sean gratis verdad por cierto lo invito a ir a mi canal lista super solidez esta van a encontrar todos los vídeos reviews de todos los personajes que he subido actualmente van a encontrar los vídeos tutoriales que explicados casi casi todo el juego porque algún me falta alguna cosita también son vídeos cortitos y los vídeos gameplay que subir desde el primer día que empecé este servidor hasta el día de hoy verdad así que si quieren ver alguno de estos también bueno genial y bueno gente más o menos también les quiero agradecer el hecho de que ustedes sigan este humilde canal se lo agradezco un montón yo me estoy esforzando al máximo por traer más vídeos y siempre de tratar de no de cumplir las expectativas de los suscriptores no porque todos estos vídeos review que voy a subir hoy que son varios son vídeos review que me habían pedido los suscriptores y si subo uno un videíto diario todos los días tal vez ellos se sientan decepcionados no se den cuenta de que yo lo había programado para otro día entonces lo voy a subir todos de golpe hoy voy a demorar sí pero bueno en que sobre todo en crear las miniaturas voy a morar bastante no y bueno si quieren algún personaje como le digo me lo dice en la caja comentario youtube y yo les digo si no lo si no lo tengo o si ya lo traje canal verdad pero por favor pasen a verse los vídeos que son cortitos si van a sacar las dudas y qué es lo que hace cada personaje yo siempre intento traducir las habilidades verdad y los evaluó ya sea de tier de hasta ese más verdad y bueno más o menos yo creo que eso sería todo les prometo también que a mediados de enero o a principios de febrero voy a comprar una camp para traer los vídeos con cam y también seguramente directos también no así que está más que invitado a seguir aguantándome y seguir este humilde canal gente bueno hasta mañana bye bye